Tomo las llaves del auto, me alejo de tus quejas Me has dejado exhausto, no quiero atarme a tus reglas Ya lo sé, no soy ejemplo de nada Mi forma de ser, no es la más adecuada Porque soy Caótico, caótico Soy un torbellino endotrópico Caótico, caótico Un desastre, arte, grado, que es ilógico Y tú quieres tomarme, exigirme, cambiarme No quiero ceder a tus reglas Caótico, caótico Inflamable, perco y psicótico El viaje en ruta despeja, todo mi estrés contenido Tu rostro airoso se aleja, de mi mente y destino Si no puedes más, tolerar mis emociones No mereces, no mereces estar Entre mis mil opciones Porque soy Caótico, caótico Soy un torbellino endotrópico Caótico, caótico Un desastre, arte, grado, casi ilógico Y tú quieres tomarme, exigirme, cambiarme No quiero ceder a tus reglas Caótico, caótico Inflamable, perco y psicótico Caótico, caótico En tus redes yo me vuelvo tóxico Caótico, caótico Solo de jubilas soy dispósito Caótico, caótico Soy un torbellino endotrópico Caótico, caótico Un desastre, arte, grado, casi ilógico Y tú quieres tomarme, exigirme, cambiarme No quiero ceder a tus reglas Caótico, caótico Inflamable, perco y psicótico Y tú quieres tomarme, exigirme, cambiarme